¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y les traigo un vídeo de compras de Aliexpress. ¿Por qué les traigo este vídeo? Bueno, porque Aliexpress es una herramienta súper súper útil siempre y cuando sepamos usarla porque no todo lo que venden allí, no todo lo que venden los chinos pues está bonito. Hay unas cosas de mala calidad y que luego a veces compramos en tiendas que no son tan buenas o que tienen diferentes precios. Entonces les voy a dar una especie de tips para comprar en Aliexpress y les voy a mostrar esta compra que hice en una tienda que me gusta muchísimo. Se las voy a poner en enlace en la cajita para que vayan allí porque la verdad que todo lo que venden o casi todo lo que venden es de buena calidad. Como todo lo chino pues habrá cosas como que vengan rotas o que no sean de la calidad que nosotros esperamos. A mí en este pedido no me ha pasado. Todo lo que he comprado me ha parecido de buena calidad, excepto una cosa, pero el color, sobre todo el color que bueno que es verdad que en las fotos no se aprecia tan bien. Por eso, primera recomendación, si no están seguras de comprarlo en Aliexpress porque dudan de o uno su calidad o dos que esté de precio bien o tres que no sea el color que ustedes desean, no lo compren. Solo si están seguras se compra en Aliexpress porque si no estamos seguros es porque hay algo que no nos cuadra. Entonces yo esta compra la hice en una tienda que ya he comprado varias veces y las dos veces que he comprado, esta es la tercera. Todo ha venido en perfectas condiciones y todo de muy buena calidad. Entonces vamos a empezar a mostrarles. ¿Por qué compré todas estas cosas? Bueno, porque primero eran muy buenos precios, cosa que en tiendas de manualidades me salía muy 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 costoso. Y lo hice para los álbumes, para hacer los álbumes de la temporada de ahora y de bueno y de todas las que vienen. Lo primero que compré fue cintas que para mi sorpresa son de una excelente calidad. Dicen handmade y la verdad que vienen magníficas. Yo había comprado en otra tienda estas de aquí, de Aliexpress también, que son un poquito más gruesas y vienen con alguna textura. Como ven, esta es la tienda que les recomendé anteriormente donde se compraban las telas muy 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 económicas. Las telitas estas que les recomendé que son preciosas, pues esas las compré allí. La verdad que vienen de mejor calidad, pero si es verdad que este rollito que son dos metros, me salió cercano a lo que me ha salido esto, que vienen unos 12 metros, todo. Y está bonita, no es la misma textura, pero está muy 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 bien. No huele mal, que es algo que suele suceder mucho en los pedidos de Aliexpress. Y me gusta mucho, es de muy buen gusto y me gusta bastante, así que estoy contenta. La cinta muy muy bien. Otra cinta que compré y que dudaba mucho de comprar es el encaje. El encaje suele ser costosísimo en las tiendas de mercería, porque un metro te puede costar dos euros o así cercano, un metro. Y siempre son así de delgadito. Y bueno, no siempre son tan gruesos, pero claro, el problema con los encajes es que muchas veces compras y a lo mejor te viene uno como este, que es súper delgadito, sin ninguna gracia, muy feillo, así. Que bueno, que no está mal para algún tap y eso para la parte de arriba, pero que no es el típico encaje gordo y bonito. La puntillita esta preciosa, que queda preciosa en los álbumes. En esta tienda el encaje que he comprado es estos dos de aquí. Y la verdad que viene magnífico. ¿Lo recomiendo en esta tienda? Sí y no, porque está de muy buena calidad y a muy buen precio. Me parece que todo esto me ha salido en un euro, junto con estos dos euros creo. Estas dos y esta. Pero es verdad que he comprado en otra tienda, la que les recomendé antes. Me vino así de desorganizado, sí, era una bola así, 12 metros, 12 metros, por 7 euros me parece. O no, 5 euros o así similar. Es que no recuerdo la tienda en la que lo compré. Lo buscaré en la cajita de mis pedidos, a ver si la encuentro. Porque, aunque es verdad que viene así, un poco arrugado, es que me ha servido. He hecho aproximadamente unos 12 álbumes con esta, con esta bola de encaje, era inmensa la bola. Una bola así de 12 yardas, o sea que son más de 12 metros, son unos 18 metros, no lo sé, no lo sé. No sé hacer muy bien la conversión. Pero sí es verdad que es genial. Y viene, bueno, de muchos motivos. Como ven, este es el mismo este. Y bueno, viene más caro en esta tienda, pero tampoco es que es muy caro. Pero sí que este encaje rinde mucho más, porque viene muchísima más cantidad. Es más caro, pero viene más cantidad. Si necesitan un poquito de encaje, y no van a usar las cantidades que yo utilizo, porque yo utilizo muchísimo, porque me encanta agregarle a todos mis proyectos de encaje, pues esta tienda les viene ideal, porque por dos euros tienen un montón. Y además la calidad es genial. Por ejemplo, este álbum le he agregado un montón de encaje, como ven. Yo le agrego mucho encaje. Este es que es vintage. Y luego alguno que no es vintage, por ejemplo este de comunión, también suele agregarle mucho encaje. Luego yo lo que hago es a lo mejor plancharlo, o demás. Y si es verdad que a cada uno de los tabs, yo luego le aplico un trocito de tela o de cinta, y le pongo el encaje. Entonces yo sí es verdad que utilizo muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo encaje en todos mis proyectos. Por eso, además que me gusta, y que sea un encaje de calidad, que sea bonito. Y aquí en esta tienda sí que lo van a encontrar. Más cintas. Bueno, he comprado estas de aquí. Los colores algunos sí que es verdad que no lo utilizaré. Por ejemplo, el lila probablemente no lo utilice. Ni el verde tampoco. O a lo mejor en algún otro que otro proyecto de alguna tarjetita o algo, pero que básicamente me quedaré con unos cuantos. El rojo a lo mejor tampoco. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, que viene muy bien. La cinta es de excelente calidad. Como ven, no es esta que brilla, que la odio. No puedo con esa cinta. Y me gusta mucho este material. Es como brilloso, es como mate, pero brilla un poquito nada más. Que no es esa cinta muy brillosa, como de raso. No sé, que no me gusta. Está muy bien. La compré porque estaba segura que era de este material. ¿Cómo se pueden asegurar? Algo que a mí me ayuda muchísimo y que en esta tienda es una tienda diamante, o sea que es una tienda que compran mucha gente, es en las valoraciones. Métanse siempre en la cajita de valoraciones. Y allí siempre los clientes ponen fotos de lo que reciben. Y eso ayuda mucho porque es la foto real del producto. No es la foto que hace el que lo vende, que lo quiere poner monísimo o que pone otro producto que no es. Entonces la foto del que compra, que recibe el producto, siempre, siempre es buena. Yo siempre intento, si hay fotos, verla. Siempre. Y luego esta cinta también de Yute, que me encantó. Salió súper baratita y me gustó mucho porque es también de muy buena calidad. Y me viene muy bien para los proyectos agregarle un poquito a un tag o alguna cosa que a mí me gusta mucho. También para las mesas dulces me encanta agregarle algún detalle con esto porque le da un toque así muy sofisticado. ¿Qué más compré? Compré tap, unos taps. Es verdad que los podemos cortar con la Silweb o con la Sisit, pero bueno, es más fácil tenerlos así. Y viene el paquetito, me parece que un euro y medio. Y bueno, vienen varios tamaños. Yo compré estos dos tamaños. Me gustan mucho, es papel kraft y viene bastante, bastante bien, grueso. Yo creo que unos 250 de gramaje. Vienen muy bien. Y bueno, aquí le he agregado unos tags y quedan muy, muy bonitos. Con algún encaje y demás y quedan muy, muy bonitos. Esto se los recomiendo también. Y bueno, este tipo de telas que ya lo han visto que he usado un montón. Que le he puesto un trocito aquí también y queda, queda bien. Bueno, ¿qué más? Esto me encanta. Además, sabía que podían ser de buena calidad. Pero la verdad que me sorprendí porque están bastante, bastante bien. Y muy, muy económicas. Porque en las tiendas de manualidades son súper costosas. Y el hecho de que en esta tienda tuvieran, bueno, la típica dorada arriba, que no me gusta mucho. Pero que vinieran con el mismo color mate arriba, es que me enamoré. Y dije, pues creo que sí, que me va a quedar muy bien. Y por eso las compré. ¿En dónde las podríamos agregar? Pues en algún álbum, por ejemplo. Así. Me gusta mucho. Quedan muy bonitos. Con... Está una vieja en fila porque es de primera comunión. Y como ven, queda súper lindo. Es verdad que las doradas no son... Van a combinar mucho. Pero bueno, ya veré dónde las pongo. Pero estas de aquí es que... Bueno, son preciosas. Se ve súper, súper bonita. Me gusta mucho. Así que esto también se los recomiendo. Otra cosa que me atreví a comprar, que nunca había comprado, son estas bolitas que están muy, muy, muy de moda. Yo tengo, que se las he mostrado en alguna oportunidad, estas. Que bueno, estas las compré en una mercería. La verdad me salieron caras. Me parece que dos euros cincuenta el metro. Y son estas típicas, pues, bolitas. Que las he agregado en algún álbum. Y no se ve mal. Se ve muy lindo. Se los voy a mostrar cómo queda el efecto. Porque todo este tipo de cosas de mercería y tela, las podemos usar en los álbumes, que quedan muy bien. Siempre y cuando sepamos dónde ponerlas. Este es un álbum de comunión. Y yo las puse, por ejemplo, aquí. Y se ve bastante bonito. Le da un efecto así de movimiento. Y a mí me gusta. No sé... Me gusta cómo se ve. Y además que este álbum era bastante gordo. Y yo quería que en esta parte de aquí me subiera la altura. Entonces, para eso me venía estupendamente. Además, el color con los tonos de marinero, más los encajes y demás, pues, se ve bastante, bastante bien. ¿Por qué compré eso? Porque, bueno, hice este álbum. Y me gustó mucho cómo se veía el efecto. Porque la había comprado para las bolsitas o para alguna manualidad de tela. Estas de aquí. Y dije... Estas también son pequeñitas. Están muy monas. Y dije... Oh, mira. Estas están súper, súper bonitas. Y se veían de muy buena calidad. Total que las compré. Muy baratitas. Un 0,80 o 0,50 o así. El paquetito. Compré los colores que más suelo utilizar. Y, bueno, yo creo que las voy a agregar así en especie de algún llaverito o alguna cosita en plan aquí. Que la... Le pase un... Un, por ejemplo, una aguja con un hilo y luego lo haga para guindar. Y luego me sorprendí. Todos los álbumes están huecos porque yo primero hago la base, ¿no? Me sorprendí porque dije... Voy a ver cómo se ve uno aquí. Y se ve súper bonito. Se ve así muy delicado. Porque es verdad que el pompón es bastante delicado. Se ve de buena calidad y eso me gusta mucho. Y se ve muy lindo. Luego me dije... Bueno, voy a agregar los más. Y aquí también le agregué dos. Y se ve súper, súper bonito. Bueno, a mí me gusta. No sé. A mí todo me gusta. Bueno, y la verdad que se vean bien también. Estos de aquí los compré también en esta tienda. Trae... Son 100 botones, me parece. Sí, traen 25 cada paquetito. Y sale también muy baratito. Dos, tres euros o así. No recuerdo bien. Pero, como ven, se ve muy, muy bonito. Y la letra The Handmade We Love me parece que queda muy, muy bonita. Me gusta. Así que esto por aquí también es algo que nunca había usado. Y bueno, me voy a inventar cosas con ellos. A ver qué tal, qué tal me quedan. Luego he comprado maderitas. Maderitas que siempre vienen genial para los proyectos. He comprado estas de aquí. Vienen unas 80. Son un montón. Lo que pasa es que la bolsa se ha roto para mostrarles nada más. Y me encantaron porque se ve súper bien en los álbumes. Se ve súper, súper bien. Aquí le he agregado uno y como ven se ve muy, muy bien. Además que yo siempre suelo agregarle algo de madera y se ve bastante bonito. Le he puesto dos para hacer más relieve y me gusta el efecto que hace. así que que también se los recomiendo los tag de madera. También estos de aquí que están bonitos pero no me gustaron tanto pero porque vienen de diferentes letras y hay algunos que no vienen tan bien. Por ejemplo, este no se entiende muy bien y ese osito allí como que no me simpatiza mucho. Este, por ejemplo, me gusta. Está muy mono. Este también está muy mono. Este de aquí como con una carterilla o no sé. Pero sí es verdad que hay algunos que vienen también un montón. Vienen creo que es 40. Bueno, este está simpático pero hay algunos que no... La mayoría son bonitos. Hay otros que vienen con una letra así muy fea y bueno, este no me gusta tanto. Y bueno, pero que está bien. Es madera sintética pero que parece madera de verdad. y el color, bueno, pues hubiera gustado más que fuera de este color pero la verdad es que así venía en la tienda. O sea, yo lo he comprado así así que justo como el vendedor lo dice. Así que bien. También, recomendado. Otra cosa que he comprado que he empezado a agregar mucho a mis álbumes son estos de aquí. Lo venden en los bazares chinos también pero es verdad que hay pocos motivos y que no vienen tan variados. Siempre tienes que comprar un montón del mismo y bueno, y también me animé a comprar de este color sobre todo porque por ejemplo en este tipo de proyectos me gusta más este tipo de colores como vintage. Esto es para una señora para una señora que va a ser su segunda boda y bueno, y querían regárselo un regalito. Entonces pues este tipo de colores pues viene mejor. Algunos no me gustan. Es lo bueno y lo malo de comprar así. Lo bueno es que te viene mucha variedad y lo malo es que hay unos que no te gustan. Por ejemplo, este no lo voy a usar pero bueno, no está feo. Y este tampoco creo que lo utilice pero tampoco está feo. Los demás todos me gustan. Este está súper mono, todos están preciosos. O sea, que la calidad y no te no te venden gato por libre, que no te van a vender dos bonitos y luego te ponen puras calaveras. No, está, al menos yo he tenido suerte. Igual en esta, igual casi todos son preciosos. Hasta un árbol de la vida, este me encanta y vienen muy muy bonitos. Este es una pasada de bonito. Dice Madden with Love y bueno, después viene un angelito y una alita y estas cositas que bueno, es que está bonito y muy muy baratito. o sea, que viene por ahí también viene. Y después he comprado los esquineros. Esto es lo único que no me gustó de todo lo que compré. Compré tres modelos. Los, esto bien, pero el color de estos no me gustó nada. Creo que, vamos, que lo utilizaré apenas o no sé, no me gusta nada. Los esquineros quedan muy bien. le he puesto este, es este de aquí. Queda bastante, bastante bien. Se representa mucho y nos tapa las pocas imperfecciones que nos puedan quedar en las esquinitas, que siempre queda alguna y se ve, se ve muy bien porque bueno, con lo plateado y demás se ve bastante bonito. Pero este color es que no me gustó nada, 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 porque lo agregaré en algún álbum que no agregue otra cosa porque es que yo soy así. Yo, si esto es plateado, esto tiene que ser plateado y esto también. No podría agregar eso de este color y otra cosa plateada, entonces como que no. Por ejemplo, compré estas de aquí que vienen en color bronce y en color plata. Yo creo que fue un error mío que compré esto en color oro, no lo sé, lo miraré, yo creo que fue error mío, que no me fijé en el color y yo debí de haber comprado bronce y no oro porque por ejemplo compré unos agent led en plateado y en bronce y me vinieron exactamente del mismo color que las argollas plateadas y bronce y que el broche bronce, ven, todo combina perfectamente bronce, 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 que esto se lo agregaré al álbum este vintage, le agregaré aquí un gelé con la argollita para pasar una cinta y luego le pondré así mucho, así como este de aquí que guinda, pero en color bronce que se va a ver muy bien con el estilo así vintage. Esto me gustó mucho, todo lo que es la parte esta de metal y demás está bastante bien y estos también que son unos, estos también los había comprado, estos no fue en esta tienda y también me gustaron bastante si los llegan a ver en alguna otra tienda son buenos, que son bonitos, los colores son bonitos y a mí no me vinieron desgastados, no me vinieron porque algunas veces vienen con, porque esto es un metal, un hierro, no es metal, es hierro, envuelto como en una pasta de pintura entonces a veces vienen como desconchados, estos a mí me vinieron en perfectas condiciones y estos también, estos son bastante, bastante caros en la web, es verdad que no son de la misma calidad, estos tienen mucha menos calidad, pero se ven bonitos y al final de cuentas el proyecto luego ya terminado cuando tú le pones todo es que no se nota, se ve bien, se ve muy bien, que si es algo barato y está feo yo jamás lo compraría, por ejemplo, esto probablemente yo no lo use, pero bueno, que en general está bien, yo creo que fue un error mío, lo de el color, por aquí lo quito que está muy bien y luego las flores, yo tengo un montón de flores y son, luego estaba mirando la foto en el AliExpress y son iguales a las fotos que, a la foto del AliExpress, por eso les digo que si tienen alguna duda no lo compren, no están feas, están bonitas, me gustan, probablemente las utilice para un proyecto de mesas dulces, no creo que las agregue a un álbum porque son muy grandes y normalmente yo a un álbum le agrego flores pequeñitas, así muy delicadas, esto se vería muy grande, no me gusta, no sé, lo agregaría a lo mejor en un álbum de fotos o en alguna cosa o en tal caso un álbum así muy vintage que no importa que le agregue alguna flor grande pero solo una y las demás a lo mejor así o solo una y así, pero bueno, que estas que sepan que son bastante grandes yo pensé que eran más pequeñitas y luego el centro no me gusta tanto porque es como de plástico pero bueno, que está bastante bien la flor, no huele mal, que eso también es un punto muy muy a favor y por ahí muy bien y ahora algo que les encanta que son los troqueles los troqueles se los he recomendado un montón de veces en el canal de hecho yo tenía la máquina Silhouette Cameo porque para mí la SISIP o cualquiera de este tipo de máquinas de troquelado para mí eran no sé yo es mi opinión yo no las veía rentables ¿por qué? porque cada troquel en una tienda te cuesta alrededor de unos 10 euros hay unos de 5 euros pero por ejemplo un abecedario te cuesta 20-25 euros entonces una vez que yo entré al mundo del AliExpress pues vi que había abecedarios que había formitas que no son todas bonitas son hay muchísimas feas vamos a aceptarlo vamos que son feas algunas pero que he encontrado allí pues una ayuda en la que algún que otro troquel podría comprar y sobre todo pues abecedario y alguna que otra formita para ayudarme un poco con la Silhouette porque la verdad que la Silhouette es genial es la mejor máquina que han existido es mi niña es mi hija pero bueno que a veces da un poco de pereza pues encender el ordenador abrir el proyecto o diseñarlo o cambiarlo luego cortarlo luego la cuchilla se te acabó entonces pues es muy fácil coger un troquel y pasarlo por la maquinita y ya está ¿cuándo utilizo yo la Silhouette? yo las recomiendo sobre todas las cosas las que tengan la oportunidad de comprarse la Silhouette las recomiendo sobre todas las cosas pero yo la utilizo cuando voy a cortar muchas cosas por ejemplo quiero hacer dos o tres álbumes o quiero hacer un álbum muy especial y no tengo otro kele o que esta persona quiere recortables de la Silhouette o algo muy específico por ejemplo una portada muy específica entonces allí me voy a la Silhouette y ya corto el diseño con ella si no pues ya como por ejemplo aquí en este álbum no he utilizado la Silhouette y es precioso no la he utilizado para más porque estos de aquí son estos de aquí que son pequeñitos porque vienen tres que ya los saqué de la bolsa viene este este y viene uno más pequeñito que son estos de aquí igual estos son de la del Aliexpress este, este y este la la florecilla la con que he escrito mi primera comunión también es este de aquí que ya lo he utilizado lo venden en el Aliexpress cuesta yo lo he comprado por 5 euros y aquí mi segunda recomendación para comprar en el Aliexpress por ejemplo voy a darle opción con este abecedario este abecedario en el Aliexpress en algunas tiendas el mismo porque sé que es el mismo porque me he fijado de todos los detalles del producto y en algunas tiendas cuesta 12 euros en otras tiendas cuesta 8 en otras 6 y yo lo he encontrado en casi 6 euros 5 y algo este no lo he comprado en esta tienda pero es que no recuerdo donde lo compré pero bueno lo buscaré y si puedo y lo encuentro se los pongo abajo y yo lo he comprado muy baratito 6 euros creo que he pagado y es el mismo otro que el que casi compro por 12 euros casi casi lo compro entonces eso pasa en Aliexpress que hay tiendas que te venden el mismo exactamente el mismo producto por el doble de dinero y pasa mucho con los troqueles no sé por qué pero hay tiendas de troqueles que tienen un montón de troqueles y luego cuando tú vas a ver el precio final te cobran envíos o son más costosos o no sé qué pasa pero bueno tengan muy muy pendiente ¿cómo lo pueden evitar? pues yo lo que hago es veo la tienda meto en mi cajita de reserva que es el carrito el carrito de la compra y lo voy poniendo allí y luego si algo me gusta mucho vuelvo a buscarlo en otra tienda por ejemplo me pongo en el buscador general y empiezo y busco abecedario y entonces veo el mismo y digo mira en la otra tienda que lo tenía en el carrito costaba 7 euros vale pues y aquí cuesta 5 euros pues me compensa los 2 euros si me compensa dependiendo de todo lo que yo tenga en el carrito porque muchas veces pues a mí me pasa que tengo toda esta compra hecha en una tienda y por un euro más de un abecedario no dejo de hacer toda la compra entonces pues ya lo compro allí por un euro pero eso es porque yo compro mucho las que compráis poco que necesitan solo el abecedario buscarlo así no os quedéis con solo una tienda de aliexpress buscarlo en varias para buscar el mejor precio me ha pasado mucho ¿qué más troque les compré? este es súper lindo me gusta mucho y ese lo he puesto en este álbum me parece por aquí aquí ven qué bonito queda muy delicado si lo sabemos usar queda muy delicado he puesto un fondo rosa rosita de la colección de Daika de comunión y he puesto nuestros momentos juntos y el globo aureo estático allí y queda muy 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 bonito este también es un troquel que también compré en el aliexpress y este de aquí también este sirve para poner algunas fotitos más pequeñitas una larguita para cortarlas para poner un mensaje aquí o bueno para lo que quiera la persona que va a agregar las fotos queda muy lindo este también este lo utilicé en el de viaje luego algunas flores de bebés que todavía no los he usado este globo también es súper bonito las plumas no las he usado todavía y este que todavía no lo he usado que es un abecedario que también me salió muy baratito creo que cuatro euros pero no estoy segura también más de bebé que suelo hacer muchos álbumes de bebé y una florecita y este de aquí estos son los troqueles que compré junto con estos algunos los compré en otra tienda todo esto es de una tienda pero algún troquel es de esa tienda y algún otro no pero se los quería mostrar porque me llegaron juntos vamos que lo hice en el mismo pedido al mismo momento y me llegaron prácticamente igual y luego compré sellos yo recomiendo comprar sellos en Aliexpress no realmente no porque primero me da mucho coraje que hay diseñadoras que tienen sus sellos y luego se los imitan y los ven en los chinos eso me da muchísimo muchísimo coraje y yo la verdad que no suelo comprarlo porque me da mucha rabia que alguien se esfuercen a hacer una marca y luego alguien se la copia ¿cuáles compro? cosas que yo no reconozca por ejemplo esto yo no lo he visto en mi vida yo esto no lo he visto a nadie que lo haya diseñado y bueno es un sello que yo supongo que los chinos inventaron no lo sé los chinos imitan todo pero bueno que este tipo de cosas son más pues más de chinos flores maderitas y cosas así que son hechos por ellos que no me importa comprarle en Aliexpress después los sellos son de mala calidad porque no pegan bien por ejemplo algunos sí que son buenos pero algunos otros por ejemplo creo que estos vienen bastante bien sí estos pegan bien pero tampoco es que peguen demasiado bien y luego entonces vas a estampar y se cae se cae porque no pega no pega en el acrílico este creo que sí pega bien sí este pega bien este pega perfecto esta marca es un poquito más cara pero bueno queda mejor bueno una marca vamos la marca de chino compré estos porque los encontré en español y yo me vuelvo loca cuando encuentro algo en español porque odio poner las cosas en inglés muchas veces lo hago porque no queda otra opción pero aunque no son demasiado bonitos sí que me va a servir alguno que otro por ejemplo estos amigos hasta el fin combinado con otros sellos sí que bueno sí que me sirve igual este de bebé no es muy bonito esto no es bonito pero por ejemplo este mensaje me gusta está muy bonito este duérmete mi niño también duérmete niño el bebé de mamá regalo del cielo por ejemplo mi angelito ese no lo voy a usar no me gusta bueno no lo sé esto tampoco creo que lo use pero alguno que otro sí por el precio porque estaba en español la verdad que sí luego este tenía este álbum de marinero que era de comunión y no encontraba nada en el mercado que me sirviera entonces me gustó porque lo agregué en varios sitios a ver si lo encuentro donde lo he agregado el sellito y se ve por ejemplo aquí lo puse en un tab que es este de aquí el faro puse en sellos de Lora by Lora y luego puse el sellito este de aquí es el troquel este que es muy sonado en el Aliexpress se encuentra fácilmente me costó 1,50 creo 2 euros y donde más aquí también por ejemplo aquí puse como la especie de brújula que se ve súper bonito si ven que los sellos estos sí que se ven bien y a ver que más encontramos aquí también he puesto el ancla grande la he puesto así a modo de mitad se ve bien bien y me gusta aquí también la brújula en los tags donde he puesto las frases otra vez aquí el faro y bueno aquí también y bueno ya ya aquí esto es para libro de firma aquí también y bueno este álbum se los grabé entero como hacerlo ven por ejemplo este lo cogí que recuerdo lo cogí de este de el que les decía creo que no lo voy a encontrar aquí de la amistad que recuerdo es este de aquí y bueno se ve bonito si sabemos utilizar las cosas de los chinos y no las ponemos todos sí que quedamos así que queda mono ponemos cosas de colecciones originales ponemos cosas printables ponemos encajes entonces claro hacemos un collage de cosas que al final el álbum pues queda bonito queda bien queda se ve de calidad porque unimos cosas ahorramos dinero porque es imposible hacer bueno a mí se me hace imposible porque sale costosísimo hacer un álbum de este tamaño tan grande y con tantas fotos esto es para 100 fotos más o menos tan grande con tanto con tanto detalle con todo de colecciones es que saldría yo que sé 100 euros o más porque si todo lo compramos pues la verdad que hay que buscar la manera de economizar yo soy así es verdad que yo nunca compro cosas que veo de imitación de sobre todo diseñadoras españolas porque me dan muchísimo coraje yo apoyo 100% la creatividad y odio cuando las imitan así y me dan mucho 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 coraje entonces bueno compro cosas así que son que me pueden servir que me pueden tirar pero si es verdad que también compro mucho a las diseñadoras compro cosas originales y que me gustan mucho yo me la paso comprando porque todo lo utilizo es verdad yo todo lo que compro lo utilizo nunca compro nada para tirar excepto cosas que no me gusten porque me va a poner feo el proyecto pero bueno estas son mis compras del aliexpress espero que les hayan gustado que le hayan servido algunos consejitos que les he dado y luego además que miren esta tienda porque está bastante bien así como les recomendé la tienda de tela que está muy bien que se los les invito a ver el vídeo donde compré todas estas telas que son una preciosidad y muy 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 baratitas todas estas telas de aquí les grabé un vídeo explicándoles cómo comprar les di el enlace de la tienda y demás está bastante bien y son telas que son un trocito de tela de unos 50 por 50 50 por 40 pero que quedan muy bonitas por ejemplo la bolsita que he hecho de marinerito para esta la he comprado la tela en el aliexpress y quedan muy bien no sé que he hecho la bolsa esto las dos telas son del aliexpress falta plancharla para que quede bien y quedan muy muy bonitos y le da un efecto muy mono espero que les haya gustado que les haya ayudado en algo estos vídeos porque yo siempre como saben intento darle los mayores tips para que ustedes puedan también hacer sus proyectos porque comprendo perfectamente que muchos no tienen acceso a las tiendas online de scrap porque no viven en España y además son costosos los materiales y lo entiendo perfectamente y por eso me esfuerzo tanto en intentar buscar la manera yo por eso encontré el aliexpress porque intentaba buscar maneras de que vosotras hicierais también todos los proyectos y que pudieran tener acceso a ellos y bueno la verdad que el aliexpress es una opción para ustedes que no viven en España o no viven en Estados Unidos que también en Estados Unidos sí que hay muchas cosas de scrap y esto llega a todo el mundo es verdad que me han preguntado mucho si cobran envío o si si cobran envío o si tarda mucho lo primero tarda un montón no las voy a engañar a mí este tardó unos dos meses en llegarme pero es que nada de esto es imprescindible para mí si tienen tiempo si tienen tiempo y pueden esperar cómprenlo porque tarda tarda en llegar pero llega a mí nunca me ha faltado ningún pedido de aliexpress siempre me ha llegado todo siempre todo me ha llegado y que tarda sí tarda mucho pero bueno no sé compensa entre el tiempo que tarda lo económico que es si no tienen prisas pues lo pueden comprar yo siempre voy comprando cositas así que bueno que siempre va llegando algo y siempre tengo alguna cosita nueva porque siempre compro que si un paquetito alguna cosita esta es la primera vez que compro tanto en una sola tienda y la verdad que estoy bastante satisfecha vamos que todo esto todo todo ah esto también lo compré que no se los he mostrado una gramita bueno no la compré esta mona lo mejor para mostrar alguna tarjetita o alguna cosita así ¿no? para bueno esta mona para alguna foto eso yo pensé que no sé eran más bonitas pero bueno lo segundo bueno tarda un montón lo segundo cobran envío cobran envío si te lo cobran en el momento de pagar cuando tú haces una compra del express la pones en el carrito de la compra y cuando ya estás segura que la quieres comprar le das a pagar lo puedes pagar con tarjeta de crédito con tu tarjeta de débito con paypal y hay otras muchas maneras de pagar yo suelo pagar con paypal o suelo pagar con una tarjeta que tengo de internet para comprar en internet que es segura luego te dicen si compran envío o no en cada uno de los productos por ejemplo hay productos que cuestan un euro y luego te cobran dos euros de envío eso yo nunca lo compro a menos que esté muy interesada en el producto si cobran envío hay muchas que cobran envío por cada cosa entonces te cobran un euro por esto cero cincuenta por esto y más que todo es por el peso lo hacen por el peso yo no lo suelo comprar si cobran envío si no cobran envío casi siempre lo compro esta tienda no cobra envío ninguno al menos aquí para donde yo vivo luego cuando llegues a tu destino yo no sé qué hacen los chinos pero nunca te cobran impuestos porque son compras suelen ser compras de muy muy bajo presupuesto yo aquí en todo 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 esto me he gastado 25 euros o sea he comprado muchísimo 25 euros eso nada más me cuesta uno o dos troqueles así que sí que merece la pena yo nada más me hubiera gastado en los aquí hay tres metros y tres metros y esto por ejemplo y aquí yo me hubiera gastado unos 15-20 euros en estas tres cosas más un troquel pues ya hubieran sido los 25 euros seguro seguro y yo en toda esta compra me he gastado 25 euros y tengo un montón de todo entonces sí les cobran envío es por cuestiones de fronteras de su país pero a mí que yo vivo en un sitio bastante conflictivo yo vivo en Ceuta, España que es hay que pasar barco hay que hacer bastantes cosas para llegar aquí sí que nunca me han cobrado nada yo recibo el paquete la cajita y firmo y ya no me cobran nada cuando llega el paquete nunca nunca me han cobrado esa es mi experiencia pero no lo sé en otros países no se los puedo asegurar yo mi experiencia nunca nunca y he comprado yo que sé cuántas cosas nunca me han cobrado nada y este paquete era de 25 euros es el más caro que he comprado en Aliexpress y no me cobraron absolutamente nada así que en cuestiones de envío tarda mucho pero no te cobran envío a menos de que tú aceptes pagarlo al momento de comprar el producto así que allí engañarte no te van a engañar al menos a mí esa es mi experiencia esto tampoco me gustó que no lo había visto no me gustó nada de hecho no lo utilizaré lo voy a tirar lo siento con el mundo pero es que no me gusta lo había pensado a lo mejor ponerle algo en el centro a lo mejor otra flor para no dejar de utilizarlo pero es que está feo entonces esto no costó un euro pero bueno que un euro me costó también yo que sé las flores y no estas por ejemplo así que este tipo de cosas no las compren a menos que estén seguras ¿vale? bueno esas son mis compras de Aliexpress y ya dejo de hablar porque si no esto se va a una hora les mando un beso muy 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 grande espero que les estén gustando los proyectos siempre me gusta traerles este tipo de compras porque sé que son muy útiles para ustedes y que me siguen muchas 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 de Latinoamérica les mando un beso inmenso a todas esas latinas preciosas y latinos preciosos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!